Ahora, quiero contarles que familiares de la mujer asesinada en el sector de Ciudad Victoria al noroeste de Guayaquil señalan que su crimen fue perpetrado por extorsionadores quienes acabaron con su vida porque ella se negó a pagar la denominada vacuna. Veamos. Hace 12 años, Paula Karina Merchan montó su tienda de abastos en Ciudad Victoria, en el norte de Guayaquil. Con esfuerzo su negocio fue creciendo y con ello logró criar a sus hijos, pero esa dedicación se esfumó en pocos segundos. Cuando la noche del miércoles llegaron 15 desconocidos, se metieron a robar en su local y no conformes con esa situación, asesinaron a Paula. Temprano, como a las 10 de la noche, se metieron aquí, le robaron 2 mil dólares, la mataron. La mujer de 43 años de edad habría sido víctima de extorsionadores quienes ya le venían cobrando alrededor de 30 dólares semanales para dejarla trabajar tranquila. Ya viene hace 6 meses, viene dándole dinero a los extorsionadores. Este no sería el único caso de crímenes cometidos por parte de grupos extorsionadores. Recordamos por ejemplo que el pasado 25 de enero, en el sector de San Francisco, el dueño de una cooperativa de taxis fue asesinado. Los familiares aseguran que era constantemente amenazado por grupos delictivos, quienes pedían la famosa vacuna para dejarlo trabajar tranquilo. Ocurrió algo similar el 2 de febrero cuando un electricista también fue asesinado en el mismo sector de la San Francisco, aparentemente por extorsionadores. Mientras que hace poco menos de un mes se registró el secuestro y posterior asesinato del conductor de un bus en el cantón Durán. En este hecho violento también se habló de extorsionadores que exigían dinero a cambio de su liberación. Sin embargo, la Policía Nacional niega que existan víctimas mortales bajo esta figura. Aquí es preciso señalar a los medios de comunicación que dentro de las denuncias y dentro de nuestras estadísticas no tenemos ningún caso de extorsión en el que haya sido víctima de asesinato la persona que estaba siendo extorsionada. Los uniformados aseguran que todo es parte de lo que ellos denominan como un mal manejo de la información. El señor del bus que usted indica no fue una extorsión. El delito a él era el asesinato. No fue ahí una extorsión. Nosotros tuvimos contacto con la familia y determinamos que no existe ninguna extorsión. Informó José.